Se da la partida de la tercera del programa, mil metros a la distancia. Enigmático, Mr. Connery y Dama de Fuego marchan en la punta. Muy cerca se ubica Asgard, a su costado stakeholder, luego ha quedado Kashmir. Ha recorrido de esta manera los primeros 300 metros. Hay pelea en la delantera, Mr. Connery con ligera ventaja, Dame de Fuego a su costado. Cerca, Enigmático, cerca se ubica Asgard. Por fuera ha comenzado a ganar terreno stakeholder. Faltando 400 para la meta, Mr. Connery en la punta. En el segundo lugar, Enigmático. En el tercer puesto, Dame de Fuego y cuarto Kashmir. Faltando 300 para la meta, Mr. Connery ha sacado un cuerpo de ventaja. Segundo, Enigmático, tercero Kashmir. Faltan 120, Mr. Connery, dos, tres cuerpos de ventaja. Y la tercera carrera de programa para Mr. Connery. El segundo lugar ha discutido Kashmir con Enigmático. Luego, Stay Holder. A continuación, remata, Dame de Fuego. Gana la tercera carrera de programa el número dos, Mr. Connery. Con Carlos Trujillo que hace triplete.